Receta para hacer SISGUA. Origen Tabasco, rendimiento de 10 a 12 personas, preparación 15 minutos, cocción 2 horas, dificultad medio, costo medio. Los ingredientes son los granos de 20 lotes tiernos, 8 huevos, 2 y media tazas de azúcar, 1 taza de manteca de cerdo, más cantidad suficiente para engrasar, 3 cuartos de taza de mantequilla a temperatura ambiente, 2 tazas de leche, 1 y media tazas de queso añejo o de bola. El procedimiento es 1. Precaliente el horno a 180 grados centígrados, 2. Licue todos los ingredientes hasta obtener una preparación homogénea, 3. Forre un molde con papel siliconado o encerado y úntelo con un poco de manteca, vierte el molido de elote en el molde y horne durante por 2 horas o hasta que la superficie se dore ligeramente. 4. Desmolde el siswa y sírvalo en un platón. 1. Comidinha 3. Con compidora 4. Con preocupación